Tu comportamiento me parece extraño Si tu cabecilla es lo que no pasa de mi Y ya no somos niños para estar jugando Y a ver que corazón aguanta más así No te dijiste rico, no me dices Diego Tú no tienes palabras, yo no aguanto más No soy una muñeca con alma de trapo No sientes ni padeces, todo te da igual No arrastraré mi corazón por una playa desierta Para entender que tu amor solo fue un trago de ron Y bailaré frente al mar Abriendo la puerta del alma para sentir mi libertad Y el amor que puedo dar Con los ojos del corazón yo te digo a ti Que ya no hay pasión, no puedo mirarte No puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte Si has hecho más fuerte mi corazón No puedo quererte No puedo quererte y te digo adiós Intenté quererte con todas mis ganas Y que de castellida tuve que cambiar Yo me de mano en mano como una moneda Porque tu repertorio solo fui una más No dediquiste tu cuerpo, me dices Diego Tú no tienes palabras, yo no aguanto más No soy una muñeca con alma de trapo No sientes ni padeces, todo te da igual No arrastré mi corazón por una playa desierta Para entender que tu amor solo fue un trato de ron Y bailaré frente al mar Abriendo la puerta del alma para sentir mi libertad Y el amor que puedo dar Con los ojos del corazón yo te digo a ti Que ya no hay pasión, no puedo mirarte No puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte Te siento más fuerte mi corazón No puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós Y estoy aquí para decir que yo sin ti sé caminar Quiero vivir, quiero sentir Quiero bailarte más truca Mira, bebé, hoy soy feliz Y nunca más voy a llorar Lo que soy, lo soy por ti Tú me enseñaste a volar Con los ojos del corazón yo te digo a ti Que ya no hay pasión, no puedo mirarte No puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte Si he hecho más fuerte mi corazón No puedo quererte No puedo quererte y te digo adiós Con los ojos del corazón yo te digo a ti Que ya no hay pasión, no puedo mirarte No puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte Si he hecho más fuerte mi corazón No puedo quererte No puedo quererte y te digo adiós Con los ojos del corazón yo te digo a ti Que ya no hay pasión, no puedo mirarte No puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte Si he hecho más fuerte mi corazón No puedo quererte No puedo quererte y te digo adiós No puedo quererte